En el segundo día de audiencia ante la JEP, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso contó al alto tribunal que en Venezuela hay fosas comunes con cerca de 200 cuerpos que las autodefensas asesinaron. Asimismo, confesó cómo se planearon algunas de las masacres en el país. En un nuevo relato ante la Jurisdicción Especial de Paz, Mancuso también narró cómo desaparecían los cuerpos de las víctimas en el Catatumbo. El comandante Carlos Castaño nos ordena a todos los comandantes que había que desaparecer a las personas la mayor cantidad que pudiésemos. Esa situación se hizo justamente por pedido de los militares. Mancuso dijo que usaron hornos para cremar a las personas y tras ser descubiertos los empezaron a botar al río. Decide construir en la zona del Catatumbo, bueno, utilizar unos hornos que habían para quemar ladrillos y convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar personas. En Venezuela, allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas que las autodefensas del bloque Catatumbo que comandé están allá. Contó cómo se planeó la masacre del Aro. Y hubo coordinación con fuerza pública. Esa coordinación incluyó que ellos bloqueaban, no permitían la movilidad por ciertos corredores para ingresar a esa zona. La audiencia continuará el próximo lunes 15 de mayo. El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter se refirió a la audiencia de Mancuso ante la JEP. El mandatario aseguró lo siguiente. La JEP evaluará las declaraciones de Salvatore Mancuso. Invitó también a los demás jefes paramilitares a seguir su ejemplo y a quienes fueron de las auceas. Cerrar el proceso de paz abierto en pasados gobiernos garantizando el cumplimiento de los pactos allí alcanzados. El presidente además aseguró que sectores fuertemente amarrados a la impunidad hoy buscan un frente común para una ruptura constitucional y que los atemoriza profundamente que pueda correrse el velo de la impunidad.